Gracias por seguir en la señal de Congreso TV, yo soy Feli Carnaya y esta es la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. El Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Bienestar Animal llevó a cabo el Parlamento Abierto de las Iniciativas sobre las corridas de toros, esto con la finalidad de abrir la discusión en torno al tema. Al foro acudieron miembros del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México, del Movimiento Animalista, promotores de proyectos de tauromaquia, organizaciones taurinas, la Organización Anima Naturalis de México, así como especialistas, investigadores, organizaciones y otros sectores. El presidente de la Comisión, Jesús Sesma, dijo que el foro busca constituir un espacio de análisis, diálogo y reflexión, donde se escuchen todas las voces y se logren acuerdos en favor de las y los capitalinos. El Congreso de la Ciudad de México celebró la segunda mesa de análisis para expedir la Ley de Bienestar Animal, la cual contó con la participación del presidente de la Comisión de Bienestar Animal, el diputado Jesús Sesma, expertos, académicos e investigadores, así como representantes de organizaciones civiles, quienes dialogaron sobre la concepción de los animales como seres sintientes, su consideración moral, la naturaleza jurídica de los animales, el desarrollo social, el sacrificio animal, animales de compañía y otros temas. La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez aprobó en sesión extraordinaria un dictamen en sentido positivo, una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que tiene como objetivo establecer la obligación de las autoridades capitalinas para evaluar los mecanismos para prevenir el abuso, maltrato o explotación laboral o sexual. La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, presidenta de la Comisión, explicó que esta modificación no solo implica la responsabilidad de las autoridades de la ciudad para generar este tipo de instrumentos, sino también evaluar la eficacia de los mismos, gozando de un carácter constitucional en el marco del sistema de rendición de cuentas de las políticas públicas. Adicionalmente, propuso a los integrantes de esta comisión elaborar un proyecto de iniciativa de ley en materia de primera infancia, esto tras el foro hacia una reforma integral en materia de primera infancia en la Ciudad de México. Invitó a las y los diputados a enviar sus propuestas para iniciar la discusión y acelerar los procesos legislativos para su dictaminación. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó un dictamen para reformar la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal y la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México en materia de economía social y solidaria. La diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presidenta de la Comisión, detalló que se busca establecer el concepto de economía social y solidaria para impulsar su promoción como una forma de consumo y la producción de riqueza sustentada en la valorización del ser humano, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la ciudad. La reforma también establece que los servicios y créditos de la banca tradicional sean más accesibles para personas trabajadoras no asalariadas. En sesión de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Igualdad de Género, aprobaron un dictamen respecto a la propuesta de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que busca incorporar la perspectiva de género e incentivar la participación paritaria en el campo de las ciencias. La diputada Ana Francis López-Vaigén, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, comentó que con ello se garantizarán mayores oportunidades para las niñas, adolescentes y mujeres que desean desempeñarse en estos espacios. A su vez, el diputado Cristian Moctezuma, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aseguró que esta reforma sería una medida permanente para erradicar la desigualdad de una manera cualitativa en un campo tan importante en la capital del país. El secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, delineó los puntos clave de la agenda legislativa del Congreso de la Ciudad de México, entre ellos las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la creación de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, que sustituirá a las juntas y la relativa a la legislación electoral en materia de austeridad. Dijo que el Congreso está por entrar en el último mes de actividades de este periodo ordinario y sin duda tiene una variedad de asuntos por atender, fruto de su trabajo, de sus iniciativas y de su relación con la sociedad, pero también tendrá que concretar los temas planteados o que son prioridad para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Refirió igualmente el programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Atlampa, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, productivo y vecinal, en una zona muy compleja que es la esquina norponiente de la Alcaldía Cuauhtémoc y la Ley de Publicidad Exterior, retiro de espectaculares unipolares y, sobre todo, el retiro de espectaculares en las azoteas y de otro tipo de publicidad que entraña ciertos riesgos de protección civil. El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la autoridad del Centro Histórico, publicó este miércoles en la Gaceta Oficial las especificaciones técnicas para la colocación de enseres e instalaciones al aire libre en los perímetros A y B para la venta de alimentos preparados de manera que permitan la sana convivencia de la comunidad e impulsen la economía con la baja del riesgo de contagio con seguridad vial para las personas peatonas y comensales. De esta forma, se prevé la reactivación de los recorridos de acompañamiento y las verificaciones para impulsar el cumplimiento que permita la convivencia en armonía con las y los vecinos residentes en la zona patrimonial, en especial en calles como Regina y San Jerónimo, donde los establecimientos tienen impacto directo. Con dispensa de todos los trámites a la minuta enviada de última hora por los diputados, el Pleno del Senado avaló la reforma que crea el Centro Nacional de Identificación Humana, el cual tendrá como tarea el reconocimiento de los cuerpos de las víctimas de violencia y apoyar el trabajo de los servicios forenses en todas las entidades federativas del país. Por unanimidad, con 117 votos a favor, la reforma busca atender la crisis de personas desaparecidas, fosas clandestinas, feminicidios y violencia, que hasta ahora reporta casi 100.000 desaparecidos y 52.000 cadáveres sin identificar en todo el país. La ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación. El fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, confirmó el cese de dos titulares de fiscalías especializadas ante el registro de deficiencias y errores en el caso de Devany Escobar, la chica encontrada muerta en una cisterna la madrugada del viernes 21 de abril. La medida afectó a los fiscales especializados en personas desaparecidas y antisecuestros, dijo Guerrero. De inmediato, el fiscal nombró como vocera del caso a la fiscal especializada en feminicidios Griselda Núñez. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México busca un trabajo conjunto con Argentina, Bolivia y Chile, el llamado Triángulo del Litio de América Latina, para la exploración y explotación de ese mineral estratégico. López Obrador dijo que es necesario unir las experiencias y eso le va a servir a México. Señaló que hay países en donde el litio ya ha sido nacionalizado, como en el caso de Bolivia y México, aunque en los casos de Argentina y Chile no es así. Pero los gobiernos tienen interés de que haya esta unión. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno busca más vuelos en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Toluca para que sus críticos dejen de cuestionarlo. El AIFA fue inaugurado el pasado 21 de marzo por López Obrador con solo seis vuelos nacionales y uno internacional. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador pidió a Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, ampliar sus operaciones al nuevo AIFA. Expuso que conversó con el presidente de Aeroméxico, Eduardo Tricio, para el mismo fin. Los casos de sarampión, una enfermedad potencialmente mortal en niños no vacunados, repuntaron un 79% a escala global en los primeros dos meses de 2022, dijo Naciones Unidas, que teme que a la pandemia del COVID-19 le siga una tormenta perfecta de brotes de otros males. En enero y febrero de este año se registraron en el mundo 17.338 casos de sarampión, frente a 9.665 en el mismo periodo de 2021, algo que la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de la ONU para la Infancia atribuyen a la interrupción de campañas de vacunación durante la pandemia de COVID. Le invito a que siga toda nuestra programación, también pueda acompañarnos por medio de redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima.